En el mes de febrero del 2021, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA reportó por primera vez en el departamento de Nariño al insecto vector de la enfermedad punta morada de la papa. 30 bultos de papa era. En ese tiempo, como no sabíamos lo que iba a pasar, la papa estaba continuamente bien buena, pero pasó de que ya llegó a tiempo de, a tiempo como ya comenzar a amarillar, yo me peleé de unas dos natas, entonces con el hijo fuimos y la pelamos, le dije que se perdió la papa, y ahora, ¿qué hacemos? Y aquí ya no hay, y le digo pues de aquí ya no hay tal pues. Y le corté la yacuara porque ya no había nada, la pelamos y solo había hoyocos, nomás así, como hoyoquitos. Entonces, en algonita tenía papita. Ya solamente de los 30 bultos de sembrados, solamente cogimos 20 bultos de gruesa. Y se perdió totalmente y perdimos la plata.